para el salvador trip y news y para mi canal personal el lobo mario funes ahora me encuentro disfrutando de un clima agradable en las playas de miami principalmente vine a visitar un restaurante muy especial con un nombre muy famoso para la mayoría sabe de qué estoy hablando es la empresa que quería formar que formó forest gom en lo de la película que su amigo buba fue el que le dio la idea cuando se estaban sirviendo el ejército entonces algunos una empresa norteamericana decidió tomar ese nombre y ha puesto varios restaurantes alrededor del mundo está este en el que me encuentro que está en miami en fort lauderdale parece que hay otro en lo de las en disney world en china en los ángeles parece que hay otro en nueva york si no me equivoco pero ahora nos encontramos en el buba gom de fort lauderdale en miami conociendo un poco del mundo veamos un poco del ambiente para el salvador trip y news todos los que están en un poco del mundo está ahí Para todos los suscriptores de El Salvador Trip y News y de mi canal personal Mario Funes El Lobo, los dejo con esta pequeña imagen del restaurante Bubba Gum